Bueno, hoy día jueves, en la mañana de este día teníamos el entierro del Papa Emérito, Benedicto XVI, al cual elevamos de una manera muy especial también nuestra oración, como cristianos, como católicos, por su alma. Y bueno, coincide este jueves con el primer jueves del mes, donde la Iglesia reza en el mundo entero por el aumento de las vocaciones consagradas. Por eso esta tarde en la misa vamos a tener esta intención especialmente, la misa de 20 horas, y una hora antes de las 19 horas tendremos la adoración del Santísimo para que también frente a Jesús, Eucaristía, oremos por estas intenciones particular y especial, por los que se están formando, los seminaristas. Recordemos que aquí, de nuestra comunidad, tenemos a Matías Bertiná, que está en ese proceso de formación. También hoy jueves, bueno, en la Capilla San José Obrero, como es todos los jueves, de 19 y 30, 20 y 30, la adoración del Santísimo guiada con reflexiones y también canto. Mañana viernes tenemos la fiesta, la solemnidad de la Epifanía del Señor, que quiere decir, Epifanía quiere decir manifestación, más tradicionalmente conocida como la fiesta de los Reyes Magos. Bueno, este día especial también vamos a tener la misa solemne a las 20 horas de la tarde. Durante el día, recuerden que está la adoración del Santísimo, de 13 a 20 horas, un poquito antes, también tenemos la bendición para todos los que quieran venir a estar un momento con el Señor Jesús. Y bueno, por la mañana la disponibilidad de la atención sacerdotal, de 10 a 12 aquí en el escritorio, y a la tarde, desde las 6 de la tarde en adelante, aquí en la Secretaría, para también atender confesiones. Esto es un poquito con respecto a lo que es hoy y mañana, las actividades que quedan en esta semana. Y con respecto al fin de semana, ¿hay cambios en los horarios de las celebraciones? Sí, en este fin de semana ya estamos con el horario de enero, por eso también tener presente cuáles son los horarios de este mes. El día sábado a las 18 y 30 horas en San Carlos Norte, y aquí en la parroquia a las 20 horas. Y el día domingo tenemos misa 8 y media de la mañana y 8 y media de la tardecita noche. Esos son los horarios durante enero, que van a ser todos los fines de semana en este mismo horario. Esto para tenerlo presente, y bueno, y para que también cada uno vaya organizándose en qué celebración de la misa poder participar. ¿Están continuando con las obras aquí en la parroquia? Sí, bueno, después que pasó todo el tema de las fiestas, que bueno, un poco no queríamos intervenir la parroquia en estas fiestas tan importantes que hemos tenido. Esta semana han empezado, bueno, con la pintura, por eso las paredes y las columnas se están pintando, ya, bueno, tomando un poco forma lo que es la parroquia en sí, el templo parroquial. Y bueno, también que la gente sepa comprender que por ahí, bueno, hay columnas que no tienen ventiladores, que se están pintando, digamos, se va por etapa, entonces, progresivamente. Así que también agradecerles a todos por ahí la colaboración que hacen a través, bueno, de lo que es las donaciones, la misma colecta de la misa, que con todo ese aporte podemos seguir con las obras del templo parroquial. Bueno, Padre, ¿le parece si cerramos el micro con una reflexión? Bien, el Evangelio del día domingo es el siguiente. Tenemos la fiesta del bautismo de Jesús, el Evangelio según San Mateo. Entonces Jesús fue desde Galilea hasta el Jordán y se presentó a Juan Bautista para ser bautizado por él. Juan se resistía diciéndoles, yo soy yo el que tiene necesidad de ser bautizado por ti y eres tú el que viene a mi encuentro. Pero Jesús le respondió, ahora déjame hacer esto porque conviene que así cumplamos todo lo que es justo y Juan se lo permitió. Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua, en ese momento se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y dirigirse hacia él. Y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi hijo muy querido en quien tengo puesta mi predilección. Con esta gran fiesta que la iglesia celebra el bautismo de Jesús culminamos el tiempo de la Navidad y por lo tanto es una fiesta para renovar nuestro bautismo, nuestro ser hijo de Dios. Por eso podríamos preguntarnos si tenemos presente que el bautismo que hemos recibido un día, casi todos nosotros cuando éramos bebé, y se nos da esto de ser hijos de Dios, de ser misioneros, de ser discípulos del Señor, si ese bautismo que hemos recibido está invitándonos permanentemente a cumplir una misión en esta tierra. Si tenemos presente esto, la misión que tenemos cada uno de nosotros. Y después, en segundo lugar, si en este mismo momento pedir al Señor, especialmente el Espíritu Santo, que nos ayude justamente a renovar y a cumplir esta misión. Finalizo con una pequeña oración para todos ustedes. Jesús, que te entregaste hasta el fin y nos propones que también entreguemos nuestra vida, derrama nuestra fuerza sobre nosotros del Espíritu Santo para vivir a fondo la misión que nos ha encomendado a cada uno de nosotros. La bendición para todos ustedes será también hasta la semana que viene.